¿Qué es el lanzamiento de la escuelita de verano? Siendo el lanzamiento de esta escuelita de verano, que no hay duda que los chicos van a concurrir durante enero y parte de febrero, hasta que empiece el ciclo lectivo 2017, van a poder compartir en esta hermosa escuela, compartir actividades culturales, actividades deportivas, y fundamentalmente también sentarse a la vuelta de una mesa con los compañeritos, poder almorzar. Se los va a controlar, se los va a tener en un ambiente seguro, y sobre todo las mamás pueden tener la tranquilidad que en estas escuelas de verano los niños van a estar cuidados y van a estar protegidos por varios ministerios, porque cada uno de los ministerios tiene algo que hacer. El Ministerio de Educación junto con Desarrollo Social, tenemos la iniciativa, Interior pone a la comuna a su disposición, nosotros de Salud ponemos todo lo que tiene nuestro alcance para tenerlos cuidados y si alguna vez a alguno le pasa algo, bueno, poderlos curar o controlar.